Nosotros en general no estamos con los bonos porque los bonos es para hoy y para mañana seguimos los mismos, porque si los aumentos son muy por debajo de la inflación, realmente no los recompone con un bono, se recompone con un aumento salarial por lo menos acorde a la inflación, porque pasa el bono y quedamos con sueldo atrasado y después los aumentos que se darán posteriores se darán con ese aumento atrasado, entonces se prolonga en el tiempo ese desfasaje salarial. Nosotros queremos el aumento del sueldo porque entre los profesionales de la salud, los que recibieron, mejor dicho, los trabajadores de la salud, fue un aumento insuficiente este año, alrededor del 32-33% con la inflación, sabemos que va a superar el 50%, entonces el bono no mejora. Claro, si bien el bono lo recibiremos, pero nuestro pedido concreto es un aumento salarial. La lucha de ustedes, ¿aumento salarial sí o sí? Sí, incluso desde el mismo gobierno que va a venir, digamos están sosteniendo que acá hay un decaimiento salarial enorme, que no hay poder de compra y las pymes, los comercios, y las fábricas no venden porque no hay poder económico en la gente, no hay salarios que lleven a eso. Y ellos mismos plantean mejorar el sueldo, ¿no? Es la oportunidad de hacer eso para reactivar un poco la historia.